Esta vez tenemos un tema muy interesante y muy controvertido que es la cosmética cruelty free. ¿Me acompañan? Y es que al año, 115 millones de animales alrededor del mundo son utilizados para experimentar con productos de belleza. Y es que el uso de animales para varios propósitos como la alimentación, el transporte, el trabajo, deportes, etc. es tan viejo como el humano mismo. Usar animales para investigación también es uno de los usos más extendidos. Los principales objetivos de estudio son para fines farmacológicos y toxicológicos, en el desarrollo de tratamientos para enfermedades y cosméticos. Cada año, millones de animales de experimentación son utilizados alrededor del mundo, donde los animales provienen de craderos especializados o de bioterios de universidades. Para fines experimentales se puede utilizar todo el animal o también se pueden utilizar algunas partes o tejidos. Y eso nos lleva a qué es un animal de experimentación. El uso de animales de experimentación ha ido en paralelo al desarrollo de la biomedicina. Se define como un animal de laboratorio a todo aquel ser vivo, no humano, vertebrado o invertebrado, usado para la experimentación y otros fines científicos. Su uso se basa fundamentalmente en la analogía fisiológica con la especie humana. Entre los principales animales utilizados en investigación están los primates no humanos, prosimios, gatos, perros, reptiles, anfibios, ovejas, cerdos, cabras, peces, insectos y roedores. Estos últimos son los de mayor uso y dentro de ellos ratas, ratones, conejos y cobayos. A pesar de que muchos laboratorios se aplican al principio de las 3 R, planteado por Russell y Borch, el número de animales utilizados en investigación se ha incrementado y la realidad es más acentuada aún en América Latina, donde no existe una reglamentación clara sobre esto ni unificada. No obstante, ya sea por razones éticas, por la necesidad de personal capacitado, altos costos de producción y mantenimiento o por los protocolos experimentales, cada vez se utilizan con mayor frecuencia alternativas a la experimentación animal. Pero una de las preguntas más importantes que responde el uso de animales en laboratorio es ¿Es mi cosmético seguro? Y esto nos lleva al por qué usamos animales para la experimentación con fines cosméticos, y básicamente es para simular y evaluar el efecto de un cosmético en la piel y en otros órganos. Esto es básicamente para conocer si ese cosmético puede desencadenar una reacción en nosotros o si puede ser tóxico para nosotros o nos puede causar algún daño. Estas pruebas van desde la irritación de la piel o de los ojos, sensibilización de la piel, esto es que pueda provocar alergias, toxicidad, mutagenesidad, teratogenia, que son defectos de nacimiento, carcinogenicidad, daño genético embrionario o la toxicocinética, que es estudiar la absorción, metabolización, distribución y expresión de las sustancias químicas. Y para esto existen entes reguladores a nivel mundial, y es porque cada país debe legislar el correcto cuidado y uso de los animales de experimentación, y asegurar que gocen tanto de libertades como en las tres R's que veremos más adelante. Para garantizar que la reglamentación sea adecuada, no solo se deben de tomar en cuenta las normas de la legislación nacional, sino también las recomendaciones de organismos y asociaciones internacionales dedicadas a la ciencia de animales de laboratorio, como la ICH, la CPC-SEA, que es el Comité para el Control y Supervisión de Experimentos en Animales, el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además de estos organismos que están del lado derecho, que representan asociaciones y conferencias a nivel mundial. Estas organizaciones proveen unineamientos para el cuidado, alimentación, crianza, transporte y uso de animales en el ámbito científico. Y aquí viene otro tema importante que es la ética. Además de la ética, existen algunas desventajas prácticas para el uso de animales de experimentación, y por lo cual pueden y deben ser sustituidos. Y esto es, que realmente un animal de experimentación requiere a un personal entrenado en el uso de animales para proveer el mínimo de estrés, protocolos largos y cansados. También, como habíamos visto, representan un alto costo de manutención y crianza, además de su obtención inicial. No todos los procesos fisiológicos pueden ser reproducidos con esa actitud, al haber diferencias entre las especies. Y esto inicia un pensamiento distinto, y es porque el concepto del reemplazo de animales fue por primera vez discutido en 1957 por Charles Hume y William Russell en la UFAW, que es la Federación de Universidades para el Cuidado Animal, que fue fundada en 1926 en el Reino Unido. Ellos sugirieron algunas maneras de experimentar con animales de una forma más consciente a lo que llamaron las 3 R. Esas 3 R son reducción, refinamiento y reemplazo, que éstas van encaminadas a reemplazar de forma parcial o total el número de animales, reducir el número de animales por experimento y refinar los procesos durante la cría, experimentación e eutanasia. De estos se desprenden unos importantes postulados éticos que se han realizado por diferentes filósofos a nivel mundial que hablan sobre las teorías biocentristas. El primero fue propuesto por el filósofo australiano Peter Singer, donde afirma que todos los animales poseen un sistema nervioso central y funcional son capaces de sentir dolor, sufrimiento y placer, y por lo tanto deberíamos considerar sus intereses o necesidades de la misma manera que consideramos la de nuestros semejantes. El tercero fue propuesto por el bicentrista estadounidense Paul Taylor, donde indica que no solo los animales, sino todos los seres vivos, incluidas las plantas, tienen un valor propio o un valor inherente, es decir, un valor en sí mismos, y que tenemos la obligación de no causarle daño a ningún ser viviente, esté o no esté consciente de él. Además existen otros postulados éticos como de mínimo daño, de justicia distributiva, justicia retributiva y justicia restitutiva, donde dice que si no tienes que morir al final de la investigación, como animal, hay que restituirle su salud y regresarlos a un grupo de estado óptimo. Esos son algunos de los postulados éticos que han llevado a un cambio en la filosofía sobre el uso de animales en experimentación. Y ahora llegamos a la pregunta, y es que si no se prueban en animales, entonces, ¿en qué se prueban? ¿Cómo podemos estar seguros que nuestros cosméticos realmente no nos van a causar un daño? Y si tenemos alternativas. Y es que sí existen alternativas, y es que las pruebas cosméticas en animales no están específicamente requeridas por ley. Para promocionar un producto, debe demostrarse que es seguro. Y eso puede hacerse usando pruebas y métodos validados que no utilizan animales, y utilizando combinaciones de ingredientes que ya existen y que se ha demostrado que son seguros para su uso en humanos. En este caso, llegamos al punto importante, y es que los animales no son estrictamente necesarios. Se ha estimado que existen cerca de 15.000 ingredientes que ya han sido probados y declarados como seguros. Más y más compañías evitan la crueldad animal, están negándose a probar sus productos, y aún así producen productos seguros, efectivos y de alta calidad. Es muy importante entonces conocer cuáles son esos métodos alternativos o alternativas que tenemos para poder probar esta calidad de nuestros técnicos cosméticos. En este caso tenemos varios modelos, divididos en modelos en sílico, in vitro, en químico, algunos modelos son en vivo, y estos métodos alternativos son los siguientes, y los vamos a ir conociendo. El primer método que les presento son los modelos computacionales y los métodos en sílico y químico. En los últimos años se ha puesto en evidencia la necesidad de generar datos mediante métodos alternativos a la experimentación animal, lo que ha llevado a un desarrollo global de la química computacional. Así, las predicciones computacionales obtenidas mediante metodologías como CUASA permiten predecir diferentes parámetros, tales como las propiedades físico-químicas, farmacocinéticas, toxicológicas. Estos son utilizados para evaluar de manera computacional o in sílico medicamentos, cométicos, biocidas, pesticidas, y pueden ser analizados de manera teórica computacionalmente. Esto es muy interesante porque nos da un valor del que podemos partir para después tomar decisiones y evaluarlo de otras formas, pero esto es de manera computacional. Y ahora vamos a entrar a otro método que son los cultivos celulares y biochips. Estos pertenecen a las metodologías in vitro, en vidrio o en caja verde, como estos métodos que ven aquí, que son los cultivos celulares y los biochips. Y es que el cultivo celular específicamente consiste en un procedimiento tecnológico de mantenimiento y estudio de células vivas en el medio artificial, donde se procura reproducir las condiciones biológicas originales en las que se desarrollan las células. En este caso, algunos de los cultivos más interesantes son los cultivos que simulan la piel humana para que se puedan reproducir las condiciones de los diferentes cosméticos que vas a analizar. También están los biochips. El biochips tiene la diferencia con el cultivo solo, que va a englobar la interacción de diferentes órganos en una sola matriz. Y eso como vamos a ver en las diferentes diapositivas que vienen a continuación, ya recientemente hay métodos desde el 2017, 18, 19, algunos desde el 2014, que están validados para diferentes puntos de toxicidad. Por ejemplo, para el daño ocular, irritación, irritación en la piel. Y existen métodos descritos y propuestos a nivel in vitro y algunos están validados por la CDE o por otras autoridades. Otro punto es que también hay investigación en voluntarios humanos y se suelen utilizar en estudios de protección solar también mediante un método llamado microdosificación, en el cual se les aplica una pequeña dosis de material a probar y se monitorea mediante distintas técnicas. Otro punto es que existen organismos alternativos y estos organismos alternativos son conocidos como vertebrados menores. Estos organismos también nos ayudan a entender diferentes partes de diferenciación, estudios genéticos, etc. Y son modelos más sencillos como prokaryotes, bacterias, protistas, hongos y algunos gusanos, moscas, etc. Ahora, ¿qué significa que mi cosmético sea cruelty free? Esta palabra, que es libre de crueldad animal, normalmente está relacionada con distintos logos que podemos encontrar en nuestros cosméticos como estos que asocian a un conejito. Que la compañía sea cruelty free significa, además de no hacer pruebas en animales, del producto final, que los ingredientes que conforman el producto tampoco han sido probados en animales. Comprendo una filosofía de trabajo, una destinación de fondos específica para este fin y comprendo una forma de trabajo validado a través de los diferentes años y puntos que establecen diferentes organizaciones tanto de manera federal como organizaciones independientes. No es lo mismo, y esto es muy válido para cronástica artesanal, que no esté probado en animales a que no esté probado. Tenemos la obligación de buscar métodos alternativos de prueba fuera del ámbito familiar, esto es decir que lo probaste en tu mamá, en tu papá o en tus hijos. Ya que existe un factor muy importante que es el factor estadístico. Tenemos que tener muestras representativas de la población en general. También tenemos que tener cuidado con el mal uso de los logos. Estos no pueden ser copiados y pegados en tus productos sin el permiso correspondiente. La producción en algunos países del mundo donde existe la normativa sobreentiende que no son probados en animales, ya que de manera federal está prohibida la experimentación animal. Vamos a ver los países que han prohibido la experimentación animal en cosmética hasta la fecha. Y en esto vamos a encontrar dos colores que son el que ya está prohibido en naranja o en el azul, que ya está creciendo el rechazo público hacia estas prácticas y que están en vías de realizar un cambio, una reforma a sus leyes. En este caso, algunos de los países son alrededor de 40 que ya prohibieron la experimentación animal, destacan Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Turquía, India, Israel, Noruega, la Unión Europea, y también dentro de Brasil, en América Latina, ya tenemos a Sao Paulo como un estado independiente que reconoció y prohibió la experimentación animal. También Colombia, Guatemala y está en vías a México. Y es por eso importante que conozcamos también algo de la cronología de lo que se ha convertido en el movimiento cruelty free. Y aquí vamos a ver algunas de las especies más importantes, sin embargo, yo puse en rojo algunas que me gustaría destacar. Para comenzar, en 1944 se desarrollaron pruebas de irritación en ojos y en piel, consideradas durante décadas como el estándar de oro, esto es el método más válido para las evaluaciones de seguridad cosmética. Estas pruebas causan un inmenso sugerimiento animal. En 1979, la ONU estudie el Día Mundial del Animal de Laboratorio. En 1996, los grupos de protección animal se unen para formar la Coalición para la Información del Consumidor sobre Cosméticos y esta coalición administra el programa de certificación libre de crueldad animal llamado Leap and Bunny en los Estados Unidos de América y en Canadá. En el 2000, se afirmó la Ley de Autorización del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Validación de Métodos Alternativos, el ICC-BAM. Esta ley estableció un esfuerzo coordinado de las agencias de Estados Unidos de América para evaluar y adoptar métodos de prueba alternativos. En el 2000, también California se convierte en el primer estado en aprobar una ley que obliga a las empresas a utilizar alternativas validadas por el ICC-BAM. En el 2004, la OCDE avala pruebas alternativas no animales para la absorción dérmica, corrosividad dérmica y fototoxicidad dérmica. Para el 2009, la OCDE también acepta pruebas alternativas no animales para la toxicidad ocular y en el 2010 para la irritación dérmica. Israel implementa una prohibición en la venta de todos los cosméticos que se han aprobado recientemente en animales. Entra en vigor la prohibición total de la Unión Europea de la venta de cosméticos recientemente probados en animales y Noruega prohíbe las pruebas de cosméticos en animales y la venta de cosméticos recientemente probados en animales. En ese mismo año, el 2016, Taiwán prohíbe las pruebas de cosméticos en animales para productos terminados o ingredientes que entran en vigor a partir del 2019 y se está trabajando con los políticos para implementar una prohibición a la venta de cosméticos nuevos probados en animales. Para el 2017, Guatemala se convierte en el primer país de América Latina en prohibir las pruebas cosméticas en animales. En el 2018, California prohíbe la venta de cosméticos probados con animales a partir de enero del 2020 y la Ley General de Cosméticos de Crueldad Animal de Canadá pasa al Senado. También en México en el 2020 pasó al Senado. Ahora vamos a ver algunos de los logos relacionados a Cruelty Free y cuáles son las organizaciones que los emiten. Como habrás visto en alguno de tus cosméticos, ellos cuentan con algunas de estas denominaciones o logos. Estos logos tienen diferentes significados de acuerdo a la organización y a la localización de la empresa que los emite. El primero que vemos del lado izquierdo es el logo del Ippin' Bunny o el Conejo Saltarín, la organización que lo tiene es Cruelty Free International y la localización es de manera global. Cruelty Free es el logo del conejito con las orejas rosas, es el logo llamado Kering Consumer. Esta organización que lo emite es PETA y está localizada en Estados Unidos. Esto que se llama No Probado en Animales es el logo del CCF Rabbit porque significa Choose Cruelty Free y está localizado en Australia. Y esas son las principales logos que tú vas a encontrar relacionados al Cruelty Free. Sin embargo, tu cosmético puede ser libre de crueldad animal y no exhibir ninguno de estos logos. Y esto es porque por normativa oficial si se encuentra dentro de la Unión Europea ya sabes de manera automática que no está aprobado en animales porque está prohibido por la ley. Entonces, estos logos lo que hacen es reforzar un identificador, una identidad en cosméticos sobre todo en países donde está creciente esta ola y permitir un reforzamiento positivo hacia los clientes sobre la marca. Entonces, puede significar diferentes cosas pero no necesariamente que tu cosmético no lo tenga significa que no está aprobado en animales. Tenemos que revisar cuál es el origen de tu cosmético. Ahora, hay formas de evaluar cuáles son las marcas cruelty free y aquí te presentamos una ONG chilena que se llama Te Protejo. Ellos dentro de su web tienen una forma de buscador donde tú puedes ver por categoría, respaldo, punto de venta y certificaciones con las que cuentan diferentes marcas cosméticas y es un hecho de que si tú la encuentras aquí esa marca definitivamente está registrada y tiene ese proceso. Sin embargo, también tienes que revisar de dónde proviene esta marca. Ahora, ¿cómo me puedo certificar para cruelty free? ¿Cuál es el proceso? Yo sí soy un productor o me interesa certificar mi marca. Número uno, revisar tus procesos internos y documentar toda la cadena de proveedores de materias primas y sus procesos para asegurarte que no experimenten en animales. Número dos, establecer una fecha a partir de la cual la marca no utilizará ningún insumo o producto final probado en animales. Número tres, establecer un sistema de monitoreo continuo para asegurar que los proveedores cumplan con los criterios de Lippin Bunny, por ejemplo, esta es para las certificaciones de Lippin Bunny, que es cada 12 meses. Deben permitir también las auditorías independientes de manera regular y comenzar la aplicación online dentro de la página del organismo. El costo es un costo representativo y es por el costo de ejecución que es de 1.851 pesos mexicanos o 65 libras esterlinas equivalentes a 71 euros aproximadamente por año. La duración del proceso es muy interesante porque va de los 3 hasta los 24 meses, lo que puede ser un proceso donde te reboten y te hagan diferentes observaciones hasta que cumples con todo lo que dice Lippin Bunny. Esto es aplicable a cosméticos, productos de uso personal o de cuidado personal y productos de limpieza. Por ejemplo, para ropa no aplica Lippin Bunny. Y tenemos un caso muy interesante que es el caso de China y es que China no ha determinado ni prohibido las pruebas sin animales para cosméticos en 2020. Sin embargo, se ha anunciado una serie de nuevas metodologías las cuales han sido aprobadas. Estas son las metodologías para sensibilización en piel que es la de PRA y las metodologías para irritación ocular que es la ST, que es un ensayo de corta exposición. Esas regulaciones donde ya se les dan alternativas en China y serán pruebas toxicológicas preferidas para probar cosméticos. El caso de México es el siguiente. En México existía la norma oficial mexicana 039 de 1993. En esta norma que se llamaba norma oficial mexicana de bienes y servicios, productos de perfumería y belleza, determinación de los índices de irritación ocular, primaria dérmica y sensibilización, teníamos las diferentes pruebas que se podían realizar a nivel laboratorio para poder determinar estos índices de irritación y de sensibilización. Ahora, una vez que esta norma aplicó durante un tiempo fue cancelada y fue cambiada por algunos métodos porque se consideraba que era redundante y quedaron los métodos de irritación en piel y irritabilidad ocular de los métodos generales de análisis de la farmacopía de los Estados Unidos de la edición del 2000. Esto en sí representó una contradicción y un retroceso porque ahora no contábamos con métodos alternativos para la prueba en cosméticos. Además, existían legislaciones como la norma oficial mexicana 062 de 99 que establecía estrictos alineamientos para la experimentación con animales y buscaban garantizar su buen uso y cuidado. Viendo todo esto, se hicieron algunas propuestas de ley y en marzo de 2020, después de una iniciativa presentada en 2019, se prohibió mediante el Senado el uso de animales en producción, investigación y elaboración de cosméticos. Sin embargo, cabe señalar que esta ley todavía no entra en vigor, tiene que ser aprobada por el Ejecutivo y después tiene que ser presentada en el Diario Oficial de la Federación y mediante los transitorios se va a saber si aplica a los 15 o a los 30 días para entrar en vivo. Entonces, es un paso muy importante que en México ya el Senado la aprobó, sin embargo, todavía faltan procesos adicionales. Ahora, ¿cuáles son los datos en América Latina en cuanto a experimentación animal? Y es que la industria cosmética en América Latina factura al año más de 63.200 millones de dólares por concepto del uso de cosméticos y su compra. Mientras tanto, cifras de la Unión Británica contra la bisección que es la disección practicada en animales vivos indican que más de 115 millones de vertebrados se usan cada año en estos experimentos a nivel mundial. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley que trae en vigencia en cuatro años en Colombia, van a crecer también el muy importante que son los incentivos para los laboratorios e instituciones de investigación que desarrollen y apliquen métodos alternativos. Y eso es un punto muy importante porque cuando se reforma la ley también tiene que ir acompañada de incentivos a todas aquellas personas que están realizando bien las cosas. La ley contempla, sin embargo, algunas excepciones para estos métodos y son cuando un ingrediente tenga que ser sometido a pruebas de seguridad por riesgo de salud al ambiente y que no existan alternativas válidas en la comunidad científica internacional y cuando los datos generados a través de pruebas en animales para un ingrediente se hayan realizado para otro propósito diferente al cosmético. En Brasil, el uso de animales para las pruebas de cosméticos no está prohibido ni existe una ley de cobertura nacional. Como vimos, algunos estados sí cuentan con legislaciones propias como Sao Paulo, Minas Gerais y Amazonas. En este caso, en esos estados en particular, es requerido el uso de métodos alternativos. Es muy interesante que a principios de 2019 existían 45 marcas con un certificado cruelty free otorgado por la chilena ONG que se llama T-Protego. Ahora, esto es un detalle, es un ejercicio que nosotros podemos realizar de manera interna en nuestras empresas y es cómo migrar mi marca cruelty free. Para eso, yo te recomiendo conocer tus procesos, conocer tus proveedores, estar dispuesto a invertir para obtener primero como diferenciador y después para poder estar en línea con los procesos legales y con todo lo que te van a pedir, localizar laboratorios que tengan métodos alternativos de análisis que en México ya existen varios, disponer de un fondo pro análisis es muy importante hacer tu fondo pro análisis tu fondo económico y comenzar la aplicación. Un punto muy importante cuando comienzas la aplicación es que esto puede ser muy tardado, por lo tanto es importante no rendirte en el proceso. También les quiero compartir algunas imágenes de nuestro primer taller de maquillaje que efectuamos en DIY Nature en nuestras instalaciones y les quiero comentar que fue una experiencia maravillosa y satisfactoria. Les agradezco mucho a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta experiencia. Bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado el tema y como siempre un abrazo.